El Teniente de Alcaldesa de Infraestructuras del Ayuntamiento de Jerez, José Antonio Díaz, ha visitado este miércoles el mercado de abastos para anunciar la apertura de dos aseos en la planta baja del mercado. Según Díaz, con ello cumplen con una demanda histórica de los comerciantes desde hace 10 años. Hombre, la verdad que estamos muy contentos, dado que esto era una cosa que veníamos demandando hace mucho tiempo en el mercado, un aseo para las personas minusválidas, para que no tengan que subir a la segunda planta. El delegado municipal también ha anunciado que el 8 de enero comenzarán las obras para la renovación integral de la iluminación interna a tipo LED del mercado. Con 100 luminarias LED y que por tanto vamos a mejorar la iluminación, sobre todo mejorar la calidad del producto que ellos venían demandándolo. Igualmente se instalarán nuevos globos de luz en los pasillos. El coste de inversión de ambos trabajos es de 25.000 euros. Por otro lado, los comerciantes han mostrado su alegría por los buenos datos de venta durante estas fechas navideñas.